Bueno, familia, pues creo que no nos queda ningún... Ah, sí, había una cosa que tú querías comentar. Ahora no me acuerdo. Ah, lo de los mensajes, ¿no? Lo de los mensajes también. A ver, ya lo dije ayer, se está hablando del tema de los SMS o de los mensajes de amenaza de Edwin Arrieta a Daniel Sancho. Yo esto lo dije ayer, esto es simplemente una, como os he dicho antes, una deducción, una hipótesis, una tontería que se te puede ocurrir así a buena pluma. A ver, Edwin Arrieta era una persona que viene de una familia extremadamente religiosa. Y lo sé de buena mano porque hemos entrevistado a Victoria y sabemos cómo es la familia de Edwin, ¿no? En la familia de Edwin nadie tiene constancia de que Edwin fuese homosexual, al contrario, para ellos no lo era. No tienen constancia ni se hacen cargo de ello, ¿no? Entonces, Edwin, la persona que más quería, era su madre que tiene 77 años de edad. Si Edwin hubiese sacado unos mensajes para hacerlos públicos aquí en España, iban a tener repercusión mediática, seguro. O sea, porque en el momento que digan, el hijo de Daniel Sancho o vídeos del hijo de Daniel Sancho o lo que sea, iban a llegar a Colombia. Y indirectamente hubiese dañado a su propia familia. Hubiese hecho, como dijéramos, hubiese hecho daño a su madre, ¿no? Seguramente le hubiese hecho mucho daño a su familia. ¿Pensáis que Edwin era la persona que más quería, era su madre? Iba a poner en peligro eso, o sea, la salud de su madre o el quedar mal con su madre y con sus familias por el hecho de sacar mensajes de Daniel Sancho. Pues yo me lo pregunto. Es una teoría que no nos hemos planteado en todos los programas. Es una pregunta. Nosotros, a ver, sabíamos que la familia era muy religiosa, ¿no? Sabemos que ellos no aceptan una homosexualidad, ¿vale? Nosotros en este programa no vamos a entrar en debatir eso. Lo que os estamos diciendo es que la familia no acepta una homosexualidad, ¿vale? La confesión de Daniel, y de hecho es otra de las noticias que ha salido en los últimos tres días, que están buscando, que han dicho que van a tardar como tres semanas. No sé qué método se puede utilizar para... Yo estuve mirando el otro día, tío, y hay varios, pero no se tarda tres semanas, ¿eh? No hay menos, ¿no? O sea, la forma más sencilla es borrar WhatsApp del móvil, restaurarlo con la última copia de seguridad. Y entonces restaurarían los mensajes que has borrado que existían en esa copia de seguridad. Puede ser que digas tú, bueno, pero es que en la última copia no porque fue la anterior. Bueno, pues hay unos archivos dentro del propio WhatsApp que te metes, cambias unos datos y te restaura, por ejemplo, una de hace dos semanas o el día que tú le digas, ¿no? Esa sería la forma más sencilla y eso se hace de momento, eso se tarda diez minutos. La otra opción es con aplicaciones de terceros, ¿no? De unos programas que te bajas y te recuperan información. También se hace rápido. Entonces, no sé realmente por qué van a tardar tres semanas, porque lo que no se puede pedir es WhatsApp porque WhatsApp no guarda las conversaciones. De hecho, las conversaciones de WhatsApp son cifradas de extremo a extremo. Así que la única forma es recuperarla o bien con copia de seguridad o bien a través de un software de terceros o restaurando la copia de seguridad de las que se graban de forma local en el teléfono móvil. Es que lo estuve viendo el otro día precisamente por eso, para ver cómo se recuperaban. Me imagino que serán tres semanas porque se lo enviarán a una empresa que se encargue de eso y es el tiempo que le ponen. Pero bueno, en el momento que tú estás diciendo, ya no voy a tratar más el tema, pues ahí vas a tener el torso y todo lo que queda. Yo entiendo que tres semanas no tanto. No, yo lo que te he dicho, yo ya no lo trato más porque ya para mí realmente lo que es la parte del crimen y eso está más o menos clara. Y hasta que no te haces el móvil. Sí, hombre, si aparece el móvil y esos mensajes y todo lo demás, entonces sí se tendría que hablar del tema. Pero que tendría que ser algo así, ¿me entiendes? No ya el hecho de, pues tal, no sé dónde, va, no sé cuánto. O ayuda la madre, o ayuda el padre. Yo eso ya no lo trato en mi canal, ¿sabes? O sea, yo ya en mi canal lo que trato es el tema del crimen. Volviendo a la teoría que tenía Triumph, ¿vale? Que esto es algo que puede salir en los siguientes días. De hecho, yo no creo que vaya a tardar tres semanas. Como estamos hablando, yo creo que saldrá durante... Ya a lo mejor si no sale esta semana, durante la que viene. Y es que se recuperen esos mensajes. Que luego hay otra cosa. O sea, el hecho de que se recuperen esos mensajes... No quiere decir que se lo diga él. Y que lo vayan a hacer público. No, y aunque lo hagan público no quiere decir que diga lo que dijo Daniel. A lo mejor dice otra cosa. A lo mejor. Señoras, no se enojen que soy chavalería y no sé nada. Un beso, Ingrid. Un beso, te conocemos, reina, de toda la vida. Que, bueno, hombre, si sacan los mensajes y no dicen lo que dice Daniel, ahí ya descartados. No te van a contar absolutamente nada de lo que pongas ni nada. Y luego de ser como Daniel ha contado, no creo que los hagan públicos de manera literal. O sea, porque... Pero la policía está dando muchas cosas, tío. Yo es que tampoco estoy viendo que la policía esté encerrada. Tío, la policía está dando un montón de información. Aquí en España no se da tanta a nivel oficial, ¿eh? Con el sumario todavía cerrado, ¿eh? Porque aquí todavía está la investigación. Y en España tú no... Aquí en España no dicen nada con la investigación como está. En España estaría todo el mundo callado. Habría filtraciones, como hay siempre. Pero no saldría el responsable de la investigación. Y te diría, está en esta cárcel, lo movemos de aquí a aquí. Mira, hemos encontrado ADN, mira, no sé qué. Es que no, están dando muchísimas informaciones. No sé qué, qué atiene la prensa en referencia a la policía, tío. Pero es que encima también luego te dicen, no, las distintas versiones de la policía. ¿Qué distintas versiones ha dado la policía? Le he puesto yo un tuit, lo he puesto bien claro. Los ejes troncales de la investigación. En la rueda de prensa lo dijeron. Crimen premeditado, lo dijeron en la investigación. No es muerte accidental. También lo dijeron. Espérate, mira, coño, voy a abrir mi tuit y te lo comparto si quieres. Que es más fácil que la gente lo vea. Dame un segundito para que tú veas lo que yo dije. Y que creo que al final... Espera, que son ya las 12 de la noche. Felicidades a mi Alarne. Alarne. ¿Es su cumpleaños? Feliz cumple, corazón. Te queremos. Feliz cumple, sí. Felicidades, Alarne. No lo sabía. Felicidades, Alarne. Sí, cumple 57. Ves, Alarne. Felicidades de parte de todo el chat. No sé si está hoy aquí. Yo no la... No sé si la he visto. Sí, sí está. Yo la he visto. Sí, ¿no? Me ha parecido verla. Digo, no sé si la he visto aquí o la he visto en otra parte, pero creo que la he visto. Esta, esta, yo la he visto. Guapísima. Te queremos mucho. Felicidades. Ahí está. Felicidades, felicidades, Alarne. Buena gente, Alarne. Y al Iván, y al Iván, es verdad. Pero bueno, es que el Iván con la cara que tiene, demasiado tiene con que la hablemos. Iván, felicidades, hombre. También, felicidades, también. También el mismo día de la parejita. Uy, lo que me voy a comprar todo, no me jodas. Coño, queriendo no lo hacen. Un beso, un beso. Escucha. Felicidades. Ahí tienes, comparte lo siguiente. Vale, aquí tenemos el tuit de Triunf que estábamos hablando del tema... De los seis troncales de la investigación. Rueda de prensa. Daniela actuó solo. El crimen fue premeditado. Las causas de la muerte, aún hay que esperar a la autopsia, pueden ser los golpes en la cabeza, el apuñalamiento reconocido por el propio Daniel y corroborado por el ojal de la camiseta, o el corte del cuello. Y los mensajes se están investigando. Esto fue, a grosso modo, lo que importa de la investigación. Esto fue lo que dijeron en la rueda de prensa. Ahora nos vamos a la entrevista de cuatro. Daniela actuó solo. Lo ha dicho. El crimen fue premeditado. Las causas de la muerte de recibir la autopsia fue el corte del cuello, que ya lo apuntaban en la rueda de prensa, y los mensajes no están en el móvil de Daniel y la investigación los está intentando recuperar. Siguen bajo investigación. Perdón, me interrumpo. Porque el crimen fue premeditado. Pero es que ha salido un clip de la entrevista que dice, no, no, vino a Tailandia por... Coño, no me sale la palabra. Seguro que en el chat me la ponen. Por Twitter o así, o eventualmente, o de vacaciones, sí. Pero aún así no tiene por qué no ser premeditado. O sea, vamos a ver. Yo puedo venir de vacaciones y de un día para otro pensar que lo voy a matar, que sabemos que no, por lo que se habló en el avión y todo el rollo, y cometer el crimen y sigue siendo premeditado. Que premeditado no quiere decir que lo premedite es una semana antes, lo puedes premeditar un día antes. ¿Me entiendes o no? A eso voy. Sí, vamos. Pero vamos, que el crimen es premeditado antes de viajar. Exacto. Y luego el fiscal que ha dicho, es un caso sencillo, sabemos que fue premeditado porque tenemos unas imágenes que así lo corroboran, y dichas imágenes también corroboran que ha actuado solo. ¿En qué punto, desde que empezaron a dar información oficial, se ha contradicho a la policía en el eje troncal de la investigación? Yo no veo ninguna contradicción. ¿Tú ves alguna contradicción? No, claro, pero claro, yo estoy viendo el click en el 4, o el click que pusieron ayer, del otro hombre diciendo no, pero es casual. Claro, yo entiendo que ahí hay un error de entendimiento entre países, entre culturas y entre idiomas. No tiene sentido porque ese hombre estaba súper seguro y súper firme en la rueda de prensa y durante la investigación de que, escúchame, que esto es premeditado, que de hecho se reía, ¿no? Y lo compró todo, y está todas las imágenes comprando los artilugios. Claro, ahí estaría diciendo, bueno, que eligió Tailandia porque, como parte de la conversación y muchas veces tal. Pero bueno, al final, volviendo al punto, ¿vale? Las conversaciones, si salen, hay una ley en Tailandia que habla de que podría ser un atenuante que tuviera una, un móvil, joder, es que no quiero decirlo así, que justifique, que justificar no justifica nada, pero, por ejemplo, que fueran unas amenazas muy reales, que él se sintiera en peligro, muy real, y le llevara a eso, como que podría ser un tipo de atenuante. Pero claro, eso también quedaría valoración. Sí, pero no quiere decir que sea atenuante para que no te caiga cadena perpetua, ¿eh? Mira, aquí en España te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En España tú tienes el homicidio, o el homicidio grabado, lo que llamamos asesinato, ¿no? O sea, sabes que el homicidio son 11 años, creo, o cosas así, hasta de 11 a 14, no recuerdo exactamente la pena, ¿vale? Y el asesinato hasta 25. Tú vas por la calle con tu mujer y tus hijos, te pongo un ejemplo muy sencillo, y llega un tío con un puñal y te apuñalan el pecho, pero no te matas, se le queda el puñal clavado en el pecho y el tío sale corriendo y tú sales detrás de él con el puñal, te quitas el puñal, el tío cae al suelo, lo matas en el suelo y es asesinato. Anda, ahora cómo te lo comes. Ahí no hay defensa propia porque él ya no te estaba atacando, él estaba huyendo, estaba sin protección ninguna y estaba además en asesinato, ya no es homicidio. Es España, ¿eh? Donde se cumplen todas las garantías procesales, donde existen los derechos humanos, o sea, tú vas por la calle, tú vas por la calle, te apuñalan en el pecho. Otra cosa es que durante el apuñalamiento tú se lo quites y le des, no, no, te apuñalas y el tío sale por patas, tú te quitas el puñal y sales detrás de él. El tío resbala, cae al suelo, lo matas en el suelo y es asesinato. Y es España. Y ya no te caen 11, te caen 25. A eso me refiero. O sea, que haya motivos para cometer un crimen no te exonera de que el crimen sea asesinato o homicidio agravado o homicidio, ¿me entiendes o no? Entonces no afectaría absolutamente en nada, ¿no? Hombre, a lo mejor no te cae cadena de pena de muerte y te cae cadena perpetua. Eso sí podría pasar. A lo mejor en vez de muerte perpetua. Pero al final es un homicidio agravado, sería un asesinato. Porque Edwin no tenía opción de defensa, Edwin lo deja inconsciente, de cortar el cuello. Es un homicidio agravado, es un asesinato. Aún existiendo esas amenazas, la pena, la cadena perpetua, que creo que es lo que pasa ahí para un homicidio agravado, te va a caer. Bueno, pero ¿qué te quiero decir? Que para que veas las cosas que nos creemos muchas veces que, hostia, pues yo tenía motivos para matarlo, porque hostia, que para ver una puñada me quita yo el cuchillo de los pechos, ¿no? Pues no, es asesinato, no es homicidio. A lo mejor hay que, ahora que estamos viendo las cárceles de otros países y demás, y cómo son de duro con los criminales, a lo mejor incluso deberíamos tomar nota de que a lo mejor en algunas cosas somos demasiado suaves. Porque yo creo que hay crímenes y hay cosas que la gente se va muy de rosita con muchas cosas. Volviendo a lo de los mensajes, que no se me quede en el tintero y que no se me quede en el aire. Mira, por ahí te manda Amparo un abrazo. Amparo, un beso. Gracias, Amparo. Muchas gracias. Pues ahí os he dejado fijado en el comentario, en el chat, fijado, tenéis el canal de Triun, que ya vamos por, vamos por, a por los... Te lo digo ahora mismo, 50.000, he llegado ya a los 50, eh, 50.357 suscriptores, tío, que va a avanzar el canal. Yo es que ya doy por hecho que todos los que estamos aquí, ya de lo pesados que somos, me imagino. Pero bueno, y os quiero a todos suscritos, que sois muy vagos muchas veces y no cuesta nada y merece mucho la pena. Vamos, yo por ustedes, para que no os perdáis ningún directo de Triun y el contenido que hace. La teoría de las amenazas a Triun se le cae por completo y a mí me cuadra con la... con lo religioso que es la familia. A mí sí. Claro, si Edwin Arrieta quería amenazar, pero también te digo una cosa, una cosa es que tú hagas una amenaza... Y luego lo hagas, exacto. Claro, otra cosa sería que tú lo quieras cumplir en realidad. Claro, yo estoy diciendo que yo pienso que no lo haría, otra cosa es que lo haya hecho. Claro, no puede decir... Pero cuanta gente dice oye, que te voy a coger y te voy a matar, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, es lo que te conté el otro día de, por ejemplo, el crimen de Pioz por lo que mató a sus tíos, porque llamaron a los padres y dijeron oye, que te voy a quitar. Que una persona que tenga a lo mejor algún riesgo psicopático cometa un crimen no quiere decir que no tenga motivos, para él los tiene. A lo mejor el de Willy le dijo, te voy a coger y te voy a matar, no sé qué. Y el otro ya eso para él verdaderamente lo iba a matar. O sea, sus raros y cosas. O sea, qué motivos hay. Otra cosa, qué motivos tendrá seguro. Otra cosa es que esos motivos sean lo suficientemente racionales como para decir, hostia, es que era un motivo de peso. ¿Me explico o no me explico? Tú imagínate que nos peleamos aquí. Y te digo, y yo, Javi, pues te voy a coger. Porque tú te habrás peleado con un montón de gente. Aquí, que te coge y te diga, Javi, ya coge y te voy a matar. Bueno, eso me lo ha dicho muy amigable. Vale, y ahora tú coge. Algunos con nombre y otros con... Pero vamos, normalmente esos acaban en el juzgado. Vale, pero ahora tú ponte que peleamos y yo te digo... Yo me lo llevo a Tailandia. Normalmente... Vale, y ahora tú cuando apagas cuando apagas la cámara te cae rumiando este tipo de matar. Y ahora coge tú el coche, te viene a mi casa y me pega dos puñalas. Y mañana dices que lo he matado porque me ha amenazado. Realmente sí. En tu casa tengo yo cojones Ahora, lógicamente cualquier persona racional diría yo, Javi, que te lo ha dicho un público que eso no quiere decir que te vaya a matar, tío. Como has cogido y te ha ido a su casa y le has pegado cuatro puñalas. A eso me refiero. No, incluso que Wynn le dijera... Escúchame, a ver si... Imagínate que le hace las amenazas reales e incluso le está diciendo que yo soy familia de mafiosos, que yo tengo una mafia, soy amigo de la mafia de aquí de Colombia y a lo mejor si se lo decían para meterle miedo aunque no fuera verdad. Es que aquí, claro, el tema es muy relativo pero sí que es verdad que la familia de hecho está muy mosca con el tema de la homosexualidad porque ellos no reconocen una homosexualidad y no les gusta cuando se dicen, cuando se hablan esas cosas. No les gustan porque no las reconocen. Entonces, si de repente salen unas conversaciones que son así pues va a ser un disgustete, la verdad, va a ser otro disgusto. Yo también, eso de que tú cojas y borres la única prueba que podrías tener en caso de que te trinquen es que me resulta un poco... De sentido, ¿verdad? Complicado, tío. O sea, exacto. O sea, yo cojo y borro las últimas conversaciones que tenía contigo en las cuales me amenazas y este es el motivo por el cual te he matado que encima me dan a mí, ¿no? Me dan esa seguridad a mí. No sé, yo creo que complica. No lo sé. No tiene, no tiene sentido. Aunque las vayas a borrar porque digas, hostia, no vaya a ser que me registren el móvil pero las mando a un correo o las guardo en algún lado o, ¿me entiendes? Por si el día de mañana las tuviese que sacar por algo, ¿sabes? Tú dices, hostia, voy a borrarlo no vaya a ser que como ha desaparecido me pidan el móvil y tal para analizarlo. Bueno, pero yo me las mando por algún lado, me las mando por correo o hago captura porque al final es mi salvaguarda. Al final lo que tengo ahí que me va a decir, oye, mira, que lo he hecho por este motivo, ¿vale? Que sí, al final me había jodido, lo he hecho yo pero es por este motivo. Pero deshacerte de unas pruebas que te benefician a ti de esa forma tan radical, hostia, es un poco raro, ¿no? A mí me resulta raro. Eso sí me resulta raro, ¿ves tú? Son cosas que a mí sí me dicen es raro. Y el móvil, tío. Pero tan escondido estará el torso, tío, porque un torso no es como joder. No, pero dicen que la zona aquella, el oleaje por visto es muy jodido y el mar es muy malo. Tampoco sabemos si lo tiro al astrado. Puede tirar al astrado, puede meterle piedras dentro, puede hacer cualquier cosa y tirar al astrado o también con promalla metálica, puede amarrarle piedras con las mallas metálicas y eso se va al fondo o se va al fondo y se queda enganchado en alguna rama o es que depende, ¿entiendes o no? Mira, por ejemplo, tienes el caso de las chiquillas estas de Canarias que el padre se supone, ¿no? Que las tiró al mar y luego se tiró él. Ha aparecido una nada más, ni el padre ni ella han aparecido porque estaban a una profundidad tremenda. Pero ¿me entiendes o no? O sea, es que no sabes tampoco... En este caso, ¿eh, tío? O sea, que tampoco sabes tampoco a qué profundidad la ha tirado porque cuando bajas a mucha profundidad, cuando un cuerpo cae a mucha profundidad, a mil metros, hablo de miles de metros, ¿no? Que no creo que con el callar llegara tan lejos, pero no lo sé, tampoco sé a dónde puedes llegar con un callar. Pero, por ejemplo, en el caso este del chico este, del asesino este, tú cuando caes, aunque el cuerpo tienda a flotar, como tienes tanta densidad de agua, el cuerpo no flota, se queda entre medio por el peso del agua, ¿me entiendes lo que te digo? Por la densidad del agua. Entonces, no sabemos dónde está. También si la marea lo ha arrastrado hacia más adentro y entonces ya eso no va a flotar. Normalmente el mar devuelve los cuerpos, pero no se ha morido donde lo tiró. Dicen que es una zona con muy mala mar, es un torso, puede estar lastrado, que no es un pantano, por ejemplo, como comentaba Borja del pantano de Susquera, pero aquello es un pantano. ¿Por qué salieron a flote? Porque abrieron las compuertas, bajó el nivel del agua y entonces salieron a flote, pero mientras no salieron. Estaban ahí en un punto intermedio, ¿me entiendes o no? Ahí el error de él es la parte que tira el vertedero, porque sin esa parte si te das cuenta, si no aparecen las partes del vertedero, a lo mejor hoy no estaríamos hablando de nada, porque si no aparecen las partes del vertedero, él hubiera ido a poner la denuncia. ¿Pero y por qué lo tiró el vertedero? ¿Por cómodo? ¿Por flojo? ¿Por no coger el callej y meterse otra vez y tirarlo? Es que es raro, ¿verdad? Eso sí es raro, ¿por qué lo tiró el vertedero? ¿Por qué se hizo en el vertedero en lugar de tirarlo a armar? Eso sí te preguntas tú ¿por vago? Era en teoría porque flotaba, porque no sé qué, ¿no? O a lo mejor porque empezó tirando en el vertedero y luego dijo hostia, prefiero tirar el armario. Entonces fue cuando compré el callej, que tampoco lo sabemos. O sea, cronología no la tenemos, ¿me entiendes o no? Hubiera sido sospechoso de todas maneras, porque claro, al tenerle las cámaras saliendo, es que estaba pilladísimo, ¿verdad? El problema es que la investigación, como no se la red de prensa, no la dieron bien, o sea, no hicieron las preguntas concretas, pero si nos hubiesen detallado la cronología, ¿me entiendes? Nos hubiesen dicho, pues mira, comete el crimen, hace esto y esto, y ahora va, al vertedero, a ti, aquí, hace esto, y si supiésemos la cronología exacta, a lo mejor podríamos dilucidar, es que que nosotros tengamos dudas no quiere decir que existan, ¿qué quiero decir con eso? Que que nosotros no sepamos, algo no quiere decir que la policía lo desconozca, seguramente ellos sí lo saben, a nosotros ahora nos causan dudas, yo creo que porque no tenemos esa cronología, si tuviésemos la cronología completa, pues dirías tú, pues mira, empezó a tirar al vertedero y luego pensó, pues lo voy a tirar más, y alquilo el callado, al contrario, Pero yo lo del vertedero, yo lo entiendo, no como lo que, a ver, no que la tiran al vertedero, sino que la tiran a un contenedor y del contenedor va para el vertedero, entiendo. Claro, en el contenedor, claro, lógicamente, imagino. Como aquí en España, ¿no? Tú no puedes ir a un contenedor y del contenedor Bueno, puedes ir a ver, hay vertedero a los que, ahora ya no tanto, antes sí había vertedero a los que te podías hacer caer y tirar bolsas, de hecho, cuando las niñas de Alcácer se barajó mucho que a lo mejor Ricard y Anglés habían ido a un vertedero a tirar la ropa en una bolsa y le habían quemado en un vertedero. O sea, antes había vertedero a los que podías ir. Sería eso de tu manera, porque, claro, tú sales por la noche ya solo, o sea, entras los dos juntos al sitio, entras los dos, pero solo sales tú cuatro veces con bolsas, siempre que sales. Está claro. Pero a lo mejor no te pueden condenar por muchas bolsas que tú saques. A lo mejor se metió en el mar y vio que estábamos oscuros y digo, ya no me meto más en el mar, lo tiro a la basura. No lo sabemos. ¿Me entiendes? A lo mejor entro en el mar con el callar y digo, tío, hostia, que a la próxima no vuelvo porque ha llamado a la mar o lo que sea, ¿me entiendes? Dice, la hermana tiene un móvil antiguo de Ewing en el que tiene las redes sociales de Ewing. Sí. Sí, pero las redes sociales a lo mejor no implica el WhatsApp. Tiene el Instagram. El WhatsApp no se puede abrir en dos móviles, se puede abrir en dos dispositivos pero que uno sea el ordenador y otro móvil, pero dos móviles creo que no. Creo, ¿eh? Creo, no sé si es. Ah, no. Ahora con el WhatsApp comercial sí, pero con el normal no y no creo que te hubiera abierto el WhatsApp en dos móviles. Que digo que eso, que es que no sabemos la causa, que a lo mejor lo que te he dicho, a lo mejor se mete en el mar y está el mar muy malo y era muy tarde y dije, hostia, aquí no puedo venir más veces a tirar más nada. Lo sigo tirando fuera, lo sigo tirando en el vertedero. ¿Me entiendes lo que te digo? No, que no sabemos por qué lo hizo, pero algún motivo tuvo que tener, lógicamente. Si no, lo más fácil hubiera sido deshacerte del cuerpo entero en el mar. Algún motivo, guay, o mal a mar o que era muy tarde. Seguro que la semana que viene estamos hablando de esto.